RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración E información del Caminar de la Iglesia Iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional ¿Qué tal amigos y hermanos? Les saludamos en el programa Iglesia Peregrina, espacio de la iglesia que camina aquí en el norte de Chile Contentos de sentirnos como hermanos y poder ingresar en tu hogar, en tu casa y poder así juntos caminar al encuentro del Señor Saludamos a la hermana Clara Medina que está aquí con nosotros Gracias Sergio por tu saludo y a ustedes también les saludo con un gran abrazo de bienvenida Gracias por acompañarnos un día más Y hoy ha sido toda una semana de santos, comenzamos con San Lorenzo, seguimos con Santa Clara, Juana de Chantal, San Maximiliano Colve y también la Asunción de María Hoy día, ¿no? Hoy día, una gran fiesta, o sea que no hemos parado Con este espíritu de fiesta, con este espíritu también de contemplación queremos comenzar el día de hoy porque también se nos viene el mes de la solidaridad Adelante Eduardo, salúdanos desde tu casa Gracias Clara, hermanos sean bienvenidos a este encuentro de hoy para desafiarnos en un valor tan importante que nos manifiesta de verdad nuestro sentir nuestro propósito permanente de ser cristianos, la solidaridad En medio de estas dificultades que estamos pasando por la pandemia nos hemos encontrado con lo mejor de nosotros y ha despertado en cada uno precisamente este espíritu solidario En medio de este mes de agosto, llamado mes de la solidaridad y más precisamente el 18 de agosto, el Día Nacional de la Solidaridad para recordar a un hombre que la vivió heroicamente, es decir, radicalmente Nos referimos, como todos ustedes saben, al padre Gustavo, San Alberto Gustavo El programa de hoy precisamente irá descubriéndonos, irá haciéndonos reflexionar respecto de este tremendo valor cristiano Se han levantado iniciativas hermosas precisamente porque ahí donde hay carencia, ahí precisamente donde descubrimos que está la carencia somos capaces de ayudarnos, de ponernos en el lugar del otro Ser entonces cada uno de ustedes bienvenidos a este encuentro nuestro de todas las semanas para motivarnos, para desafiarnos, para avivar en nosotros el espíritu solidario Muchas gracias Eduardo Nuevamente nos reunimos con ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan a través de las pantallas de RTC Televisión y de la Radio Municipal La 93.3 Estamos en agosto Mes de San Lorenzo pero también mes de la solidaridad para nosotros los chilenos en que nos reunimos en torno a la figura del padre Alberto Hurtado de San Alberto Hurtado para poder compartir lo que somos y tenemos con el prójimo con aquel que lo necesita Así que con ánimo, con fuerza pensando en aquel que nos necesita les invito a que juntos hagamos este programa Adelante Clara Gracias Sebastián Y a ver Sergio cuéntanos qué tenemos para el día de hoy Tú ya nos has adelantado Estamos en el mes de la solidaridad Mes de agosto No solamente es el mes de San Lorenzo Es el mes de la solidaridad ¿Pero por qué? Porque en este mes celebramos también a San Alberto Hurtado Y como celebramos a San Alberto Hurtado inmediatamente se nos viene a la mente el recuerdo permanente de la mano generosa de la mano solidaria de Alberto que ha hecho que todo un país se haya cuestionado y sin duda que nosotros como iglesia también nos cuestionamos día a día sobre esta realidad del amor operante Adentrémonos entonces desde la oración desde el canto Tú y yo, todos nosotros hagamos de este encuentro de iglesia peregrina un espacio de oración para escuchar al Señor ¡Gracias por ver el Señor! Alberto, hoy resuena tu nombre Se escucha tu palabra encendida Tu rostro hoy recorre las calles Tu huella marca un nuevo camino Profeta que anunciaste el reino Supiste denunciar el dolor Realiste con un canto a la vida Mostraste un camino mejor Alberto, contemple tu figura Alberto, has tocado nuestra alma Incendiando las calles De una oscura ciudad Y vi que mis rostros reían Y otros más comprendían Que era el paso de Dios Alberto, has tocado nuestra alma Y ya siento que enciende Ese fuego de Dios Tu vida fue un regalo divino Una historia que hizo Desde Chile un hogar Maestro, que enseñaste a vivir La vida como lo hizo Jesús Mirando en los hombres que sufren Su cuerpo castigado en la cruz Agosto, compañero de pobres Viviste en tu carne el dolor De tantos te vivían despreciados Tus manos fueron pan y un hogar Alberto, contemple tu figura Incendiando las calles De una oscura ciudad Y vi que mis rostros reían Y otros más comprendían Que era el paso de Dios Alberto, has tocado nuestra alma Y ya siento que enciende Ese fuego de Dios Tu vida, derramada en las calles Se alza inmensa hasta el cielo En las manos de todo Y ya siento que enciende Todo Y ya siento que enciende Todo Todo Jesús. Ese era el gran Alberto Hurtado. Por favor, Eduardo, cuéntanos un poquito más de la vida de este gran santo chileno. La solidaridad tiene en su estructura de palabra sol. Sol. ¿Y el sol qué hace? El sol abriga, el sol quema, el sol te permite también fortalecer la vida. Precisamente esta actitud fue llevada a su expresión más plena en el Padre Hurtado, quien motiva este encuentro de hoy especialmente. Pero para vivir la solidaridad, sin duda que hay que mirar la vida del Padre Hurtado. Fue capaz de empatizar porque él también vivió experiencias vitales bien importantes que le marcaron. Huérfano de padres desde pequeños. Entonces habrá resonado muy bien en su corazón esto de acoger a los descansos, acoger a los niños pobres, acoger a aquellos que tenían nada y se abrigaban en los puentes del Mapocho. Tuvo también dificultades en su familia, dificultades económicas. Entonces tuvo que vivir de allegado en la casa de sus tíos. Habrá entendido entonces a cabalidad lo que significa vivir sin techo, tener estrechezas en ese aspecto. También tuvo que colaborar en tiempo económicamente para sustentar sus estudios, sustentar sus familias. Entonces habrá entendido muy bien lo que era el trabajo precario a los inicios del siglo XX en Chile. ¿Qué queremos decir con esto? Que se despierta en el Padre Hurtado y esa es precisamente la motivación para nosotros, el sentido social. El sentido social que tiene que ver con empatizar con el dolor, con la dificultad del otro. Que es capaz de no tolerar el abuso del indefenso. Y junto al sentido social también el Padre Hurtado nos hablaba de la responsabilidad social, que no significa no hacer el mal, sino hacer el bien de manera concreta. Es decir, la solidaridad viene a abrigar lo mejor de nosotros, viene a abrigar el corazón. Y entonces se hace sentido la palabra que todos conocemos del Padre Hurtado. que haría Cristo en mi lugar. Pero no es una palabra vacía solo de reflexión. Es una palabra que condensa tres actitudes fundamentales que siempre debemos tener. La reflexión, la oración, la escucha de la palabra, pero también la acción. La acción concreta que va en auxilio, que va en colaboración para resolver esa necesidad. Pero hay que conocer la necesidad. Y el Padre Hurtado también lo hizo. También estudió los problemas sociales. Podremos responder a aquella pregunta también acuciante del Padre Hurtado como profeta que fue capaz entonces de denunciar los problemas de la sociedad. ¿Seremos capaces nosotros de responder ¿Es Chile un país católico? ¿Es Chile ahora, hoy, un país cristiano? ¿Es Chile más humano? Tenemos posibilidades, tenemos decisiones importantes que tomar en estos tiempos para precisamente hacer de verdad, de vivir de verdad este anhelo que anila en el profundo de nuestro corazón ser solidario. ¿Qué es la marca de ser cristiano? Gracias Eduardo por compartir con nosotros, con todos nosotros esta memoria, esta mirada de este santo chileno Alberto Hurtado Cruchaga. Todos seguramente le conocemos pero más en este tiempo en el mes de la solidaridad resuena de un modo especial y es importante, es hermoso que podamos precisamente adentrarnos a su vida y a su testimonio que ha sido para todo Chile un verdadero ejemplo y un camino a seguir. Ya le hemos dicho estamos en el mes de la solidaridad y frente a este tiempo que estamos viviendo creo que es importante que tengamos algunas claridades que a veces no siempre quedan precisamente valga la redundancia ¿no es cierto? Claro, no lo tenemos muy claro, clara. Está bien. como la iglesia que es madre la santa madre iglesia que también acompaña sostiene no solamente desde la doctrina sino también desde la mano operante desde la mano que es de la madre que sostiene que se preocupa de sus hijos y especialmente de la madre que se preocupa ¿no es cierto? de los hijos aquellos que sufren más muchos seguros pueden vivir la experiencia en su hogar de tener un hijo que de pronto necesita más atención por una salud delicada algunos que necesitan mayor atención de pronto desde la mirada afectiva en fin es una realidad que vivimos en todas las familias y en la familia de los hijos de Dios también hay hijos privilegiados que necesitan ¿no es cierto? esta mano generosa para ello existe muchos habrán escuchado tal vez la cárita la pastoral social que es esta mano operante es esta mano disponible es esta mano que acaricia y se preocupa de modo muy concreto ¿no es cierto? de la realidad difícil de sus hijos es por eso que hemos querido invitar en esta oportunidad a que podamos compartir sobre esta mano que acaricia de un modo muy particular queremos saludar a Rosita Rosa Marshausen que es la responsable de la pastoral social cárita en nuestra diócesis de Iquique Rosa estás por ahí nos escuchas sí Sergio acá estamos te escucho muy bien ¿cómo estás tú? muy bien Rosita muchas gracias por esta oportunidad que nos permites a todos nosotros en este espacio de iglesia peregrina donde queremos compartir la alegría de sentirnos hijos de Dios hemos querido contactarnos contigo de modo de poder que nos ayudes a comprender nos puedas presentar a esta pastoral cárita de nuestra diócesis cuéntanos un poquito sobre cómo trabaja cómo sirve cómo opera esta realidad pastoral en nuestra diócesis bueno como que les puedo contar como dimensión propia de la iglesia es velar y promover la dignidad humana y en el marco de esta crisis sanitaria que estamos viviendo la pastoral social a nivel nacional y Dios se ama está trabajando y dando prioridad en ayudar y apoyar a personas y familias más vulnerables qué importante lo que nos dice Rosa a veces pareciera que la iglesia fuera solamente culto y cuando tú nos hablas de la promoción del cuidado de la persona humana nos damos cuenta de que nosotros como iglesia en cuanto a nuestro aporte a la generosidad existe también y de un modo muy ordenado se hace este esfuerzo como iglesia para poder ir en ayuda de todas estas necesidades que seguramente muchos conocemos y que seguro en este tiempo de pandemia se tienen que haber más fuerte no es cierto esto se vive de un modo tal vez más explícito sí la verdad que ha sido bueno han sido tres meses muy fuertes de trabajo mucha carga física emocional y también sentimental porque nos encontramos y descubrimos en esta crisis la verdadera situación de muchos hermanos que han estado escondidas por años y que no hemos sido capaces de visualizar entonces siento yo que como iglesia y como estamos hoy día en el día de San Lorenzo él fue un diácono y él se se caracterizaba por el servicio yo creo que nosotros también como iglesia debemos sobre todo en este tiempo estar al servicio de las personas tú haces mención de San Lorenzo Rosita y sí claramente no basta ¿no cierto Clara hacer una memoria y una festividad que sin duda es hermosa que hemos tenido que vivir de un modo diferente pero creo que es mucho más fuerte asumir en este servicio y en este mes de la solidaridad descubrirnos en esta oportunidad de ir al encuentro de estas realidades que seguro no son fáciles emocionalmente impactan como nos mencionas tú Rosita y esto de que salen muchas realidades que muchas veces han estado ocultas a mí me gustaría que Rosa nos pudieras tal vez orientar o ambientar cuáles son o digamos cuáles son en este momento en nuestra iglesia diocesana las acciones que se realizan en concreto si hay algunos proyectos en fin no sé si nos puedes ambientar un poco con eso si bueno en estos momentos estamos trabajando tenemos dos líneas de trabajo una que consiste en apoyar en asistir a personas y familias para este caso estamos haciendo entrega de cajas familiares entrega también de artículos de aseo personal pañales e incluso la compra de medicamentos en la otra línea de trabajo que tenemos es con los comedores solidarios acá nosotros tenemos que preocuparnos de abastecer los comedores solidarios también entregar equipos de protección personal para todos los voluntarios que con un gran esfuerzo con un gran cariño con mucho amor están preparando y entregando alimentos lugares de ollas comunes que se han aumentado pero son muchas las realidades y me imagino que tú estás hablando Rosa solamente de la realidad que nosotros acompañamos como iglesia pero son montones las iniciativas que se han ido generando en juntas de vecinos apoyo municipal para muchos de ellas me gustaría si nos pudieras también ambientar frente a algunos proyectos que entiendo están ayudando precisamente en esta acción solidaria Rosita sí efectivamente tenemos un proyecto a nivel nacional que Caritas Chile consiguió recursos y se asignaron a todas las diócesis nosotros con este proyecto estamos financiando 14 comedores parroquiales entre los que se encuentran algunos de acá de Iquique en alto hospicio también incluimos Pica y Pozo al Monte en conjunto también estamos llevando a cabo otro conjunto que es financiado por la Municipalidad de Iquique en donde tenemos cuatro parroquias y alrededor de ocho comedores de juntas de vecinos de poblaciones club deportivos y la verdad es que nos ha ido bastante bien hemos tenido a través de la tecnología que se nos es tan fácil y útil en estos tiempos hemos podido compartir con ellos y hemos visto y nos damos cuenta de la necesidad que hay y de la recepción positiva que estamos teniendo a través de ellos es una realidad que impacta Clara Rosita que estás ahí en tu hogar compartiendo con nosotros y te queremos volver a agradecer por la oportunidad que tú nos permites compartir ya luego vamos a hablar con algunos de tus colaboradores no es cierto que tú estás trabajando cuidándote desde casa pero también se hace urgente una mano operante ahí en terreno porque de hecho te llevamos a preguntar cómo hacemos esta acción o cómo se realiza esta acción si tenemos que cuidarnos y frente a eso se invita a no salir ahí ahí se hace no es cierto un poco un dilema hay un dilema un dilema un desafío me imagino que las personas que están digamos en terreno colaborando coordinando haciendo lo que es necesario también tiene un costo y también tiene una preocupación en cuanto a la implementación de seguridad como tal ¿no? Sí de todas maneras bueno el señor allana los caminos y si bien es cierto yo estoy en mi casa desde que se decretó cuarentena acá tengo a mi lado una persona que es la que ejecuta en terreno este proyecto y que es la persona que hace posible que esto funcione y que todo salga adelante y la verdad es que quiero agradecerle mucho a él él es Michael bueno ahí después lo van a conocer ustedes y tenerlo en cuenta también mucho orar mucho al señor porque él está expuesto todos los días al virus y rogando que así no sea entonces te pediríamos Rosita que despidiéndote ya en este momento agradeciendo la oportunidad que nos permite poder compartir esta mano generosa esta mano operante de la iglesia la pastoral social Caritas y te queremos invitar a que tú misma nos presentes a Michael bueno yo antes de despedirme quiero agradecer una vez más a todos los voluntarios que participan en los comedores solidarios como ya lo dije anteriormente a Michael que es el brazo ejecutor de este proyecto en terreno y también invitar a la comunidad para que nos siga apoyando en las campañas que tenemos en la actualidad tenemos una campaña en alimentos no perecibles y cualquier persona que quiera hacer su donación se puede acercar a cualquier parroquia a hacer entrega de este aporte mucho o poco todo suma y eso es lo importante aparte de eso también tenemos una campaña en dinero efectivo que más adelante va a aparecer en la pantalla el número de cuentas y todos los antecedentes para que las personas también puedan hacer un depósito en efectivo también poco o mucho todo suma y yo les quiero presentar a mi brazo derecho él es Michael Soder sociólogo de profesión así que acá los dejo con él gracias Rosita te volvemos a agradecer por esta oportunidad que nos permites que nos das a todos nosotros de poder conocer de alguna forma un poco más a fondo esta realidad de la pastoral social cárita en nuestra diócesis de Iquique que es esta mano generosa que aporta que está al pendiente de muchos hermanos nuestros que pueden en distintos momentos y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia necesitar una mano generosa una mano que esté presente y tenemos también aquí no cierto otro invitado otra oportunidad de conversación así que hermana Clara usted vamos a presentarlo a presentarlo eso Michael Soder él como bien decía Rosita es en el que en este momento está ahí en terreno averigüemos un poco más de esta pastoral sepamos también cómo se organiza qué hay que hacer cómo ellos viven este gran milagro de poder compartir con los demás de estar ahí Michael Soder adelante cuéntanos ustedes qué hacen en su día a día cómo se organizan para poder compartir para poder hacer efectiva esta solidaridad a la cual todos como cristianos como seres humanos somos llamados a vivir te escuchamos y gracias Michael por podernos acompañar en este día bueno primero hola a todos y todas sí primero contarles que muchas manos están llegando llevando ayuda están distintos voluntariados distintas personas organizaciones y somos uno más de tantos que están participando nosotros nos organizamos de distintas formas a través primero de reuniones nos van llegando distintas solicitudes de ayuda cual vamos analizando según los distintos casos ya sea si tienen niños si tienen pueden ser adultos mayores que están necesitando distintos artículos por ejemplo de aseo entonces nosotros estamos interveniendo en estos casos así estamos intentando apoyar y ayudar a muchas familias que sin duda están necesitando en estos tiempos de crisis muy bien en caso Michael de que hay una familia que en este momento nos está escuchando o a lo mejor conoce de otros y quiere o necesita o requiere de esta ayuda que ustedes como iglesia están brindando ¿qué tenemos que hacer? vos ¿qué le dirías a esa familia que en este momento está escuchando? ¿cómo ponerse en contacto? ¿qué es lo que como iglesia estamos ofreciendo? sí sin duda gracias a Dios la solidaridad no para y sin duda la iglesia siempre ha sido un lugar donde podemos quizás apoyarnos en ese sentido podemos acercarnos con algún párroco con algún sacerdote con alguna religiosa o algún laico que participe en los tantos grupos que que nuestra diócesi o en Chile tenemos y a través de estos canales podemos nos pueden hacer eso nos pueden llegar esas listas de personas que necesiten distintas ayudas esos son los canales que estamos manejando también bueno nuestros números tanto de Rosita como el mío estamos siempre ahí dispuestos esperando o buscando las formas de poder apoyar a las distintas las distintas solicitudes vamos a a poner a pedir que los números telefónicos que están saliendo precisamente en este momento son los números de contactos en donde podemos contactarnos podemos consultar pero así como tú planteas hermana Clara Michael respecto de aquellos quienes necesitan creo que también también es importante que tengamos muy claro de que debemos de buscar cómo orientar también la generosidad si bien Michael nos dice que la generosidad no para pero no siempre es abundante a veces se hace escasa es necesario que este milagro se haga realidad se haga concreto también en este mes de la solidaridad sobre todo ¿no es cierto? y también en estos números telefónicos podemos orientarnos de cómo poder generar esa ayuda Michael ¿no? si es interesante el año pasado como dices celebramos el mes de la solidaridad donde por ejemplo hacíamos distintas actividades ollas comunes y es que esa como la vemos ahora pero no no se veía quizá de las formas masivas teníamos una plaza de la solidaridad o distintas actividades migrante salud y en la actualidad sin duda cada uno de los artículos que van llegando pueden ser destinados a distintas familias por ejemplo las cajas estamos entregando o hemos entregado cierta cantidad de cajas alrededor de de 400 junto con otros apoyos entonces considero que es importante esa mano que ayuda a otra y sin duda entre todos podemos apoyarnos por supuesto como iglesia somos comunidad Sergio como iglesia que busca caminar junto con otros no solamente alimentándonos de la fe de unos de otros sino de la generosidad y entrega de cada uno ¿no? entonces quizás ahí atrás no solamente hay familias que necesitan sino familias que pueden colaborar familias que pueden también echar una mano y a lo mejor no saben dónde ni cómo esta quizás es tu oportunidad para poder ir haciendo camino junto con los demás porque de verdad es que lo necesitamos lo necesitamos impresiona en este tiempo este tiempo de pandemia desde el inicio de la pandemia ya son muchos los meses en donde las ollas comunes comedores solidarios han proliferado por muchos lugares ¿no? bien lo decía tú Michael que antes eran ocasiones de celebración de hacer de alguna forma un gesto hoy día se ha vuelto una realidad en muchos lugares cotidiana es decir todos los días y no solamente los sábados parroquias juntas de vecinos clubes tanto de adulto mayor en fin ¿tú tienes alguna Michael algún conteo algún parámetro de la cantidad de las raciones que se han entregado en los comedores tanto de nuestra diócesis ¿no? cuando hablamos de la diócesis hablamos de Pica hablamos de Pozo al Monte La Tirana Alto Hospicio Iquique ¿alguna noción de cantidad de raciones que se han entregado en este tiempo? Sí sin duda el fenómeno de las joyas comunes de los comedores solidarios en un año normal cada parroquia o las que participan por ejemplo de nuestra red de comedores entregaban algunas entre 70 otras 30 otras 100 o más pero en la actualidad cada ración se ha multiplicado triplicado por ejemplo teníamos un comedor donde solo era para niños actualmente va toda la familia entonces sin duda ha aumentado mucho cada uno bueno habría que ver realidades de cada uno pero sin duda son todos arriba de las 100 personas y en aumento ¿100 personas eso es diario? ¿cómo? 100 personas entre familias personas en calle y bueno depende del comedor hay comedores que tienen solo un día o dos días a la semana hay otros que funcionan todos los días entonces sin duda la organización por ejemplo en alguno de ellos vecinal barrial sin duda es importante para mantener tal cantidad de raciones todos los días es bastante sacrificado y bueno hecho con mucho amor por cada uno de aquellos voluntarios y voluntarias es un esfuerzo hermana Clara Michael que nos llena de alegría tenemos dos oportunidades de cómo podemos mirar esto con preocupación sin duda con toda esta crisis que vamos viviendo a nivel mundial pero también a nivel local pero también con la oportunidad de alegrarnos de cómo como iglesia tenemos esta oportunidad de poder compartir y Michael mira hemos nosotros averiguado también hemos hecho algunos catastros y debo decirte seguramente tú me lo vas a corregir si estamos equivocados desde el inicio de esta pandemia en los distintos comedores que acompaña la pastoral social Caritas se han entregado alrededor de más de 10.000 raciones ¿es así? sí, sí, es así sin duda se han entregado muchos alimentos muchos platos muchas ollas con distintas raciones impresiona y nos alegra sí, totalmente y también ahora yo estoy pensando en a lo mejor los jóvenes que quisieran colaborar de algún modo en estos comedores porque entiendo que es mucho trabajo es mucho trabajo y entiendo también que el llamado es a quedarnos en casa y a cuidarnos pero entiendo por otra parte que hay otras necesidades humanas que hay que cubrir y quizás aquí alguien está pensando ¿y cómo yo puedo colaborar? ¿existe alguna posibilidad del voluntariado de poder apoyar en alguno de estos proyectos? ¿cómo podríamos hacer esto? porque quizás en este momento pues también hay alguien algún joven que se está preguntando ¿qué puedo hacer yo para poder ir formando comunidad y poder dar de mi tiempo de mi servicio? ¿hay esta posibilidad Michael? sí, sin duda siempre partiendo también de conocer nuestras realidades familiares es que sin duda si vivimos con persona adulta mayor o alguien en riesgo sin duda tenemos que velar también por nuestros por nuestros amados y podemos entregar desde otra forma la solidaridad sin duda se nos pueden ocurrir muchas formas las redes sociales principalmente hay lugares donde no se está o partes que no se está abordando distintos temas por ejemplo los jóvenes son expertos en redes y sin duda pueden levantar muchas cosas así como adultos mayores también que desde su experiencia nos pueden orientar enseñar por eso sin duda el estar encerrado no quita las formas o no quita que no hayan canales medios de poder ayudar estupendo te agradecemos entonces Michael esta oportunidad que nos permite poder adentrarnos también en esta realidad tan maravillosa que nos permite salir al encuentro del Señor servicio que nos viene y nos nace desde el altar porque cuando conocemos al Señor nos acercamos a comulgar no es solamente en la Eucaristía la Eucaristía se hace real y concreta también en la vida particular y en estas acciones de solidaridad y en esto yo quiero volver a preguntarles a ustedes y también a ti Clara a ver tres conceptos como todos los programas a ver que aprendemos hoy eso la palia el corporal y el purificador han escuchado anoten palia corporal y purificador luego de invocar a la Santísima Virgen Madre Nuestra que camina con nosotros luego del corte vamos a dar las respuestas a la Santísima Virgen bendita eres tú María entre todas las mujeres María y bendito es el fruto María el fruto de tu seno de tu seno Jesús María tú has creído como es que la madre del Señor viene a mí viene a mí y como es que la madre del Señor viene a mí viene a mí viene a mí porque apenas he sentido tu voz algo se ha movido dentro de mí mi niño ha insultado de gozo María bendita María tú has creído la palabra del Señor María bendita María bendita tú has creído la palabra del Señor y como es que la madre del Señor viene a mí viene a mí y como es que la madre del Señor viene a mí viene a mí viene a mí porque apenas he sentido tu voz algo se ha movido dentro de mí mi niño ha insultado de gozo María bendita María María tú has creído la palabra del Señor María bendita María bendita tú has creído la palabra del Señor Dios bendita yo bendita en bendita tú bendita la palabra Gracias por ver el video. 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 Seguimos entonces compartiendo como ustedes nos mencionaban en esta catequesis litúrgica que hoy día nos toca hablar sobre el corporal, la palia y el purificador. Antes de comenzar a explicar lo que yo voy a mostrar aquí está nuevo, lo saqué de la bolsita recién. ¿Por qué? Porque todos estos lienzos sagrados o paños sagrados son de uso exclusivo para la sagrada eucaristía. Por tanto, como están en íntimo contacto, al igual que todo, con los sagrados misterios como nosotros les llamamos, merecen todo respeto también por su función y uso. Quiero comenzar con este pañito. Justamente con este misterio de la eucaristía del cuerpo del Señor. Primero porque, vamos por lo práctico, se vestida sobre el altar y en el rito antiguo, en la misa antes del concilio Vaticano II, la misa de nuestros abuelos, el sacerdote colocaba la hostia consagrada, o sea, el cuerpo del Señor, sobre este paño y de ahí viene su nombre corporal, el cuerpo del Señor en este pañito. Nos recuerda, por supuesto, el sudario con el que Jesús fue envuelto al momento de ser sepultado. Si uno habla de sudarios, de pañitos, también nos podríamos pensar en el evangelio de Lucas, cuando el evangelista nos cuenta que después de dar a luz a Jesús, María envolvió al niño en pañales. También, en el evangelio de San Juan, se nos indica que el Señor estaba vestido con una túnica entera de una sola pieza. Y, en fin, todos estos elementos bíblicos, ¿cierto?, los hacemos presentes, los traemos a la memoria, hacemos recuerdo en el altar del Señor. Por supuesto, las normas litúrgicas nos indican que sobre este paño se coloca el cáliz con el vino y la patena, este platito, con la hostia consagrada, que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor después de la consagración. El otro utensilio que tenemos es este cuadradito que está acá, que es la pali. Este utensilio nace, ¿cierto?, surge del corporal. En la antigüedad, ¿cierto?, los primeros siglos, usaba un gran paño y con el tiempo se fue recortando y se convirtieron en dos piezas diferentes, una abajo y la otra encima. Con esto se cubre, imaginemos que acá mi mano es el cáliz de la misa, se cubre el cáliz. Por una cosa práctica, ¿cierto?, para que no caiga polvo, algún insecto, pero también porque la iglesia tiene la costumbre de cuidar de lo sagrado. En el cáliz se reserva la sangre del Señor, contiene la sangre del Señor, entonces se cubre. Pero también, por otro lado, lo práctico. Y aquí quería hacer memoria de una anécdota de San Norberto. San Norberto se le conoce como el defensor de la Eucaristía. Él tenía un profundo amor a la Eucaristía y sus biógrafos cuentan que él, un día celebrando la misa, no colocó la palia encima del cáliz y cayó una araña venenosa en el cáliz después de la consagración. Y él solo se dio cuenta cuando fue a comulgar la sangre del Señor. Entonces él dijo, bueno, aquí está la sangre del Señor. Y bebió el cáliz con el vino consagrado y la araña incluida. Esta araña era conocida porque era muy venenosa, pero por esta fe, cuentan sus biógrafos, por la fe en la presencia real de Jesucristo, no le pasó nada. Y al final de la misa estornudó la araña. Claro, nos cuentan, ¿cierto? Los biógrafos, un milagro, se salvó de ser mordido por una araña, pero también nos cuentan de algo sagrado que había ahí, algo santo que se celebraba y que cada cosa tiene su lugar dentro de los ritos por algo práctico, pero también por algo sagrado. Y por último, hablando de practicidad, les presento, ¿cierto? Este pañito que está aquí, que se llama purificador, que se dobla en tres partes también. Y justamente es un lienzo de uso práctico para secar y purificar el cáliz después de la comunión. Después de la comunión, el sacerdote o el diácono beben la sangre del Señor y voy a ocupar una palabra para que la comprendamos, se enjuaga el cáliz con agua, lo lava. Y es justamente con este pañito con el que se seca. Bueno, no solo dentro de la Eucaristía se ocupa este pañito, sino que, por ejemplo, el Viernes Santo, la adoración de la cruz, cuando se va a venerar la cruz, también todo el que la toque, ¿cierto?, se pasa o se purifica con este pañito. ¿Y por qué es eso, cierto? Porque reconocemos lo sagrado, reconocemos aquello que es sagrado. Y, por supuesto, ¿cierto?, ¿cómo no invitarnos a todos nosotros a que no solamente nos quedemos en mirar desde lejos, ¿cierto?, estos utensilios litúrgicos que hemos ido mostrando, sino que a vivir interiormente con fe y amor lo que representa. Esa es la invitación. Adelante, Sergio y Clara en el estudio. Queremos en cada programa aprender. Así que le agradecemos a Sebastián que nos ayuda a comprender sobre estos tres términos, ¿no es cierto?, de estos artículos de la liturgia, la palia, el corporal y el purificador. Así que, hermoso. Así todos vamos aprendiendo, vamos avanzando. Mes de la solidaridad, mes en donde la mano operante en el amor dispuesta por los hermanos quiere también, en justicia, hacer que nuestro hogar, que nuestro país, sea una gran mesa, una gran mesa fraterna en donde todos como hermanos podamos compartir. Chile, una mesa para todos. Chile, una patria donde todos los hermanos podamos compartir. Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una mesa para todos. Chile, una patria donde todos podemos estar. Cristo, señor y rey del universo, del cielo y de la tierra y Chile entero. Señor, señor de norte a sur, de la pampa y el mar, de las montañas, ríos y lagos, de los campos y valles, tú eres, señor. Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una patria donde todos podemos estar. Chile, una patria donde todos podemos estar. Dios, 들어 esos romanos. Chile, una patria donde todos podemos estar en lasべ houses de gloria. Chile, una patria donde todos podemos estar en las escuelas, de los campos y Riverneos. Brasil, una patria donde todos podemos estar en cada lado y esto podemos estar en las escuelas. Chile, una patria donde journalingúr LA patria donde amistó. Chile, una patria donde vazgemonos con Siri, una seize el tema de 있으cer. schista truthante la paz. Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Virgen del Carmen, madre y reina de Chile Dios te escogió como madre de su Hijo Del Señor Jesús, que trae amor y paz Virgen del Carmen, reina de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Virgen del Carmen, reina de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Chile, una mesa para todos Chile, una mesa para todos Chile, una mesa donde todos podemos estar Esa es la llamada cristiana Una llamada universal Sergio y queridos ustedes que nos acompañan desde casa Ya estamos por terminar Es el momento de las despedidas Eduardo, por favor Despídete desde tu casa Al momento de la despedida Al momento de la despedida Un pensamiento del Padre Gustavo Que mi vida cristiana Este llena de celo apostólico El deseo de ayudar a los demás De dar más alegría De hacer más feliz este mundo Consagración entera en mi espíritu Para vivir la vida de Cristo Pensamiento que no quedó en eso Solo en pensamiento Es un legado para nosotros sin duda Pero es un llamado a vivirlo profundamente Porque si nos decimos cristianos No olvidar el signo que nos identifica La cruz tiene unos brazos más grandes Precisamente para acercarnos a los demás Para hacernos solidarios del hermano Pero sabiendo que esta expresión de amor a los hermanos En brazos extendidos Se fortalece porque mira a lo alto Hacia el Señor que nos conduce Los hermanos Hermanos nos encontramos nuevamente En un programa de iglesia peregrina Para seguir caminando juntos Para hacer cada uno de nosotros Más solidarios No sin antes Invitarlos a que podamos vivir con amor Con cariño este restito de mes de agosto Que nos queda En que la figura del Padre Hurtado Nos va a llamar Nos va a invitar a vivir con intensidad Nos va a invitar a vivir con cariño La solidaridad Sobre todo en este tiempo de pandemia Donde tanta gente lo necesita Así que nos encontramos Una próxima semana Por supuesto Si tú quieres vivir de nuevo Revivir este capítulo Te invitamos a que nos sigas En la página Programa Iglesia Peregrina Página de Facebook Programa Iglesia Peregrina Y también en el canal de YouTube De RTC Televisión Ahí puedes copiar el link Compartirlo con tus familiares y amigos Hasta una próxima semana Un gran abrazo Que Dios nos bendiga Gracias Sebastián Gracias Eduardo Y a cada uno de ustedes Queremos acabar este programa Leyendo la siguiente cita bíblica Que también les invitamos A que puedan abrir su Biblia en casa Y puedan acompañarnos Con la meditación De este hermoso texto Un texto acompañado Y atinado A todo lo que hemos conversado En el día de hoy Escuchemos con atención Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Era forastero Y me acogieron Estaba desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron En la cárcel Y vinieron a verme Entonces Entonces los justos Le responderán Señor Cuando te vimos hambriento Y te dimos de comer O sediento Y te dimos de beber Cuando te vimos forastero Y te acogimos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte Y el rey Les dirá En verdad Les digo Que cuanto hicieron A uno de estos hermanos míos Más pequeños A mí Me lo hicieron Hermosas palabras Querida hermana Clara Que viniendo De Dios Son para nosotros Ánimo Fuerza Y sobre todo Faro en el camino Una luz que nos indica Cómo Como cristianos Debemos de Pensar en este amor Operante Que estas consultas Que esta meditación Que tú vas a hacer En tu casa Sea también Precisamente Ayuda en el camino Como cristianos Al despedirnos Invocamos La bendición Del Señor Para cada uno De nosotros Para las realidades Complejas Para las realidades De proyecto Para la familia Para todos nosotros Pero invocar también La bendición de Dios Especialmente En este día Por ti hermana Clara En el día De la vida religiosa En ti queremos bendecir Acompañar y saludar A todos nuestros hermanos Y hermanas religiosas De la diócesis de Iquique Que caminan aquí Junto a nosotros En el norte En este proceso hermoso De la evangelización Así que feliz día hermana Gracias Gracias El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les bendiga El Dios Todopoderoso El que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Sus familias Y permanezca para siempre Amén Nos vemos En el próximo programa Con la alegría Y el encuentro Del Iglesia Peregrina RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentó Iglesia Peregrina Espacio de Encuentro Oración Oración E información Del Caminar de la Iglesia Iquiqueña Programa del Obispado de nuestra capital regional RTC Televisión y Radio Municipal